Ay, mi vida, mi vida, pero qué rico que me trajiste a comer a un restaurante. ¿Desde cuándo nosotros no salíamos a comer? Bueno, bueno, mi amor, sí, hace un gusto de tiempo, pero tú tienes que entender que entre la gasolina, la renta, los biles, salir a comer hoy en día es un lujo, esto es candela, papá. Eso es verdad, pero bueno, un día es un día. Así que vamos a pedir lo que se nos antoje y disfrutar de la comida. Déjame buscar acá. A mí me parece, fíjate, que más que disfrutar la comida, tú y yo vamos a disfrutar otra cosa hoy. ¿Qué pasó? Acabo de encontrar un personaje sentado en este restaurante. Deja que tú veas esto, deja que tú veas esto. Ay, 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 no me digas, no me digas que es un artista de la televisión. Dame el celular para hacerme un selfie. No, 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 no te voy a celular de ningún tipo, que cuando tú veas a quién es, tú no te vas a querer hacer un selfie. Tú lo que vas a querer es tirarle una jarra de agua por la cabeza. Vejala, mira quién está aquí. Mira esto. Yo no lo puedo creer. Mira esto. ¿Se puede saber qué hace la compañerita Marlene aquí en Miami? Es que es Marquez, si yo no te veo, yo no lo creo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo? ¿Nos conocemos? ¿Qué? Pero de verdad tú vas a ir diciendo la misma escara. De todos los días, Marlene, no te agarra que tú no nos conoces. Los vecinos tuyos de la vida entera es Diezmero, Juanito y Martica. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, por favor! ¡Qué alegría, mis vecinos del Diezmero, que me los encuentro aquí en Miami! ¡Apártate para allá! De verdad que tienes que tener una cara. Mira, de concreto. Sí, mi hijo. ¿Cómo tú no puedes saludar así como si no hubiese pasado nada? Ay, perdón. Pero, ¿por qué tú me tratas así, con esa rudeza? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé. Oye, no te hagas mal a Juanana, ni el inocente. ¿O se te olvidó cuando te era la presidenta de SR, eras tronco de chivatona y te morías por Fidel y por la revolución? Además, además que nos echaste pa'lante por vender ron y tabaco. ¿Así es? Y si nosotros no nos vamos en balsa, caemos presos por tu culpa. Mira, muchacha. Yo creo que ustedes están un poquito confundidos. Yo no fui la que los echó pa'lante. Con los tabacos y el rollo, ¿sería incapaz? ¡Cállate la boca! ¡Cállate lo que tienes que hacer! Mira, yo es que yo no entiendo, yo no entiendo. ¿Qué carajo tú haces aquí? ¡Exacto! Me iba a pedir un rabo encendido. ¡No, chica! ¿Qué tú haces aquí, en Miami? Si tu familia entera se pasaba hablando porquería de la gente de Miami. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ey, ey, ey! Bajito, ¿qué es lo que pasa aquí? Me van a espantar la clientela, ¿qué pasa? Mire, lo que pasa es que esta pareja ha venido aquí a ofenderme así como si nada. Bueno, chicos, sí, sí, la venimos a ofender de la nada, pero con razón. Escúcheme, ahí donde usted la ve, esto era tronco de comunista, tronco de chivatona y de potricaba de la usanera de Miami. No, y lo más lindo, lo más lindo, mira. Tomando su Cuba Libre. ¡Ay, pero qué irónica es la vida, chica! ¡Ay, irónica porque a mí siempre me ha gustado mucho el Cuba Libre! Oye, pero como cambian los tiempos y con ellos sus colores. Yo recuerdo que en el barrio, fíjate, que el que a ti te dijera Cuba Libre ahí delante de tu casa, tú lo echabas pa'lante con el jefe sentón. No, 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 mire, mire, a mí me parece que los compañeros están siendo demasiado extremistas conmigo. Oye, Paez, oye, Paez, mira lo que está diciendo yo, la verdad que el genio, el genio de la miliciana como un histoide ese, lo llevas así, mira, en la sangre, se te sale, se te sale, es una cosa que no puedes... Es más, mire, es más, me voy a Bogotá, vaya, pa' que sepa, me voy en vivo, voy pa'lá, míralo aquí, caballero, compártanme esta directa, miren, miren pa'lá, miren, esto es un personaje, esto es una tronco de comunistas chivatonas en Cuba y ahora aquí en Miami, mira, bailando y gozando la papeleta, comiendo rajo incendio. Pero no te tapes la cara, muchacha, muchacha, que eres una oportunista y una descarada. Sí mismo es, así mismo es. Oye, oye, pero bajito, bajito. Oye, bajito, nada, compadre, esta gente hay que tumbarle la careta, compadre. Eh, pero ¿cómo, cómo que nada? Pero, pero, pero... Permiso, prima, prima. No, no, no. ¿Qué está pasando? Claro que sí, hay una bulla allá afuera que se siente, está todo el mundo así pegado. Ay, ay, pero mira quién llegó, chico, 100% cubano, ahora sí se completó el comité de base aquí, aquí en Miami. Completito, compadre, increíble, ve acá, compadre, ¿qué coño es esto? ¿Qué es lo que tú tienes metido aquí? Ahora mismo en este país están dejando entrar a todo el mundo, sin preguntarle si nada, si perteneció, si... Pero, 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 espérate, espérate, ¿ustedes conocen a este hombre también? Pero, pues claro, claro, si ellos son familia, ellos son 100% cubano, de, hablando mal de la usanera, tronco candela, comunista. ¿Comunista? Eso es lo que tú eres. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo, comunista, yo... Sí, tú, 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 tú. ¿Tú mismo? No, 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 yo creo que usted está equivocado, oye. ¿Cómo? ¡Eso es verdad! Que yo me metí en YouTube y te comentaba y tú me ofendías, así, defendiendo la patria y el comunismo. No, pero tampoco te pongas así, un momento. Si es lo que se lo vas a gritar, tú se lo gritas. ¡Comunista! ¡Joderita! Señores. Que, 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 mire, ¿sabe qué? Nosotros en realidad llegamos aquí por Nicaragua y nos dejaron entrar como perros por la casa y por la frontera. Y tenemos papeles. No tenemos problemas. Pero ve lo que te estoy diciendo. Los comunistas están invadiendo esto, boboño, brother. Vaya. Ven acá. Yo lo que les pido es que ustedes cojan calma. Exacto. Además, ustedes no estarán exagerando, brother. Claro que lo están, lo están exagerando. Claro que no. Exagerando nada, que los conocemos bien. Estos son dos pichones de chivatones. Sí. Mire, a mí me parece que... ¿Cómo es que se llama el tipo este? No, pues búscalo ahí. Búscalo ahí. Búscalo ahí. Búscalo ahí. 100% cubano. Ey, ey, ey. Vamos, 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 vamos. Me parece que usted tiene problemas psicológicos. No, no, aquí es que va a tener problemas. Acabó la guerra fría. Aquí es que va a tener problemas eres tú, porque yo me voy ahora mismo de migración para chivatear este tío y a tu prima, para que los deportes sepan. Pero, oye, esto es un país libre. A mí de este país no nos sacan a nadie. No, 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 no. A lo mejor del país se demora en sacarlo, pero de este restaurante que es mío ustedes se van ahora mismo. Sí, mismo. Porque yo soy balsero. Agua. Y vine echando para acá, huyéndole a personas como ustedes. ¡Rebasta! A todos los comunistas. Así que mira, se me van de aquí. No, me puedes sacar de aquí. No, yo sí puedo porque esto es mío. Y estamos en los Estados Unidos, así que para afuera. ¡Para afuera! ¡Fuera! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Arriba! ¡Para afuera! ¡Comunista! ¡Para afuera! 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 ¡Para afuera!